¿Qué tal todo el mundo? Soy JDCG, les traigo un nuevo video para mi canal y el día de hoy les traigo otra rutina de ejercicio que para los que me siguen en la aplicación Moradita. Hola Lázaro. Acabo de terminar de hacer un margen de ejercicio así que estoy algo cansado, fueron unos 20 minutos de ejercicio, puro brazo. Y que pues aparte eso llevo como un mes que no hago ejercicio por lo cual estoy muy debilitado. Por lo cual, ¿tú qué onda con tu cara? Bueno, vamos a ver qué hacemos. Vamos a hacer, ahorita hice una de cuerpo completo, pero vamos a hacer otro ejercicio. A ver. Vamos a ver. Plan de ejercicio. Tenemos aquí el de cuerpo completo. E iniciemos ahora, mejor entrenamiento para cuarentena, abdominales. Que es algo que necesito porque, miren esto. Miren esta cosa. Esta cosa está viva, nos va a comer a todos. Así que para deshacernos de esto, hay que hacer mucho ejercicio. Y pues hacer abdomen también es hacer algo de pierna, así que, y pues pierna no me falta mucho. Miren esto. Miren esto. Nada de poquitos. Estas son piernas marcadas. Espera. Están muy blancas que no se notan. Miren. Estos sí son piernas. Sí son piernas esta chingada madre. Por lo cual, no necesito en sí pierna. Pero, me quiero enfocar más en los brazos y en abdomen. Así que empecemos. Antes que nada, velocidad, 1.5 como siempre. Y ahora iniciemos. Muy buenos días. A todos. ¡Fuera! ¡Golera, perdidos! ¡Ahora, mira más! ¡Para el canal! Bueno, chicos, vamos a analizar el tel, el importante, el tel, el tocho de Pokémon. Leyendas Arceus. Vamos a volverlo a ver parando frame por frame cositas que son interesantes. La verdad, voy a dar evidentemente mi opinión. O sea, que sentaros, cogez palomitas porque se viene a hablar, hablar, hablar y hablar. Es decir, que en Guitos de Fora he subido un poco el análisis de Pokémon Perla Diamante. Vale, los remakes. El análisis vale por si queréis saberlo en el canal secundario, en el canal de gritos. Y, pues, obviamente aquí voy a darle la importancia que da. O sea, sé que hay mucha gente que espera más los remakes que el Pokémon Arceus. Pero el Pokémon Arceus es literalmente tíos. O sea, de verdad. O sea, tiene una pinta acojonantemente buena. Y la verdad que, pues, no sé, me ha... Me ha puesto muy feliz ver como Game Freak se ha trabajado muchísimo el juego en estos seis meses. Porque el primer tráiler, la verdad, que se veía bastante, bastante verde. Pero ahora se ve muy, pero que muy bien. Así que nada, vamos a verlo. Vamos a ver evidentemente todo. Y posiblemente haga más vídeos. Pero de momento vamos a ir viendo un poco todo en línea general. Es el tráiler y lo que me parece. Así que me alegro, vamos. Uno. Vámonos. El tráiler es una barbaridad. El tráiler está en mi otro vídeo. Y mi reacción, por supuesto. El tráiler es una barbaridad. O sea, la música, todo es brutal. O sea, es brutal, la verdad. Lo está en mi canal de YouTube, ¿vale? En el anterior vídeo. Bueno, ahí está. Primero esto. Ahí está, Finda Quill. Ahí está el Rowlet, que son los starters, ¿vale? Ahí está. Míralos, míralos. Están felices ellos. O sea, para que veáis, la gran diferencia que ha habido entre la presentación de Pokémon de Mante y Perla y la presentación de Pokémon de Arceus. Pokémon de Mante y Perla traía los tres starters. Y los tres starters es como que hicieron tres gilipolleces, la verdad. Esto es el 15-16. Mira, para que veáis. Para que veáis. Esta es la presentación de Pokémon de Mante brillante. Y Perla reluciente. 5-58. Mierda. Aquí. Mirad. ¿Sabes cómo? Mira. Es como de niño pequeño, ¿sabes? Muy de niño pequeño. Y la presentación de Pokémon Arceus es como más seria, ¿sabes? No sé, la verdad, son contrastes que no te das cuenta hasta que lo ves por segunda vez. Y, bueno, pues al final es que quiere decir que está evidentemente enfocado a otro público diferente. Obviamente. No hay más. Vámonos. Es que lo primero parece un episodio de Pocoyo. Sí, sí. Parece un episodio de Pocoyo, chicos. Bueno, venga, disfruten, amigos. Esta historia se remonta a una época pasada en la que con la convivencia entre humanos y Pokémon aún no era una realidad. Tiene pinta de que la historia va a estar bien. La más trabajada de todas las historias me da la sensación, ¿vale? Y que además esté alrededor de Arceus, que por cierto, aún no ha salido Arceus. Y el siguiente, 20, Luis Russo, 10, cada lado. El hype, amigos, el hype. Bueno, lo primero que se nota y lo primero que note es más vegetación, más árboles, no se ve tan vacío, vacío, perdón, el escenario, y el frame rate. El frame rate, ¿cómo se nota el puto frame rate, amigos? O sea, la madre que me parió. No va a 30, no creo que vaya a 30, pero no va a 10 FPS como iba en el primer tráiler. O sea, se nota una barbaridad. Son muy estables y hay un par más de clips que vamos a verlos después. Y es que dices, vale, sí, está bien. Es que se nota. Star Libidoff, gráficamente no es espectacular. Que es que hay gente que se está quejando de que gráficamente. Escúchame, es una puta Nintendo Switch. Es una Nintendo Switch. No esperéis una Play 4, ni una Play 5. Es una Nintendo Switch. No le pidas feras al Olmo. Pero Breath of the Wild es... Sí, Breath of the Wild se ve un poquito mejor que esto. Pero no sé si se ve mucho mejor. O sea, desde luego, mucho mejor no se ve. Porque es que creo que Breath of the Wild es el top del top, junto para mí, Mario Odyssey. Y es que creo que no le puedo despedir más a la Nintendo Switch. No hay más, chicos. O sea, creo que no es excusa, pero es que tampoco puedes hacer más con lo que tienes, lo que hay. Y que la gente me diga que Breath of the Wild se ve mucho mejor que esto, no se lo compro. Porque Breath of the Wild se ve mejor, sí, pero no mucho mejor. No mucho mejor. Y si no, vete al bosque con Link. Tómase un descanso. El siguiente, 16, escalada de montaña, 8, cada lado. Bueno, los escenarios son brutales. Vamos a ir parando, chicos. Vamos a ir parando. Los escenarios son brutales. Sí que es verdad que yo, insisto, se ven un poquito más vacíos de lo normal, pero es que al final es campo. O sea, que decir, a lo mejor que hubiera una persona o varias personas que te dieran, yo que sé, algún tipo de misión o así por el estilo. Pero bueno, entiendo que tengan que... A ver, al final el mundo es enorme. El campo es el campo al final. El inicio, 16, escalada de montaña. ¿Cómo están todo el mundo? Soy Gaby Sinfield. Esta es la ciudad, yo tenía un miedo a la ciudad, terrible, porque lo poco que se vio al revio de la ciudad fueron dos, cuatro casas, pero se cortó la ventana, así que esto es la continuación. Toque al talón, diez, cada lado. Y la verdad, hay que ver cuatro casas y ver que el poblado principal, que es el único por el que va a haber dentro del juego, a priori, sean cuatro casas, pues vaya puta mierda. Y aquí la verdad que no. Y volvemos. El diseño artístico es precioso, como nos quieren dar la importancia del Monte Corona, tío. O sea, nos quieren dar esa importancia. Y otra vez, las nubes alrededor del Monte Corona. El final del juego va a ser ahí arriba con Arceus, y eso va a ser mejor que follar. O sea, mirad. La música, tío. La música, tío. Esto que es el Team Galaxy. Cargaremos de ello. La chica y el chico, nuevo personaje. Esta es la jefa del Team Galaxy, que tiene pinta de que va a ser la madre o la abuela de... De esta... Lo diré. De Helio. Muy posiblemente. Este es el profesor nuevo, los starters. No sé qué starter cogeré, la verdad. ¿Qué starter vais a coger vosotros, chicos? Y otra vez, otra vez. Muy bonito, tío. O sea, mira, 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 mira. Nada de locos. Bueno, y ahora, sobre todo, chicos, centraos sobre todo en el framerate. Mira, por ejemplo, aquí hay un puente con cascadas que se ve muy bonito. Y aquí hay una cueva, seguro. Hay una cueva. Pero el framerate, tíos. O sea, vamos a parar. Vamos a ver todo. Y luego vuelvo atrás. Pero este tipo... O sea, aquí hay varios clips para que de verdad sintáis el framerate cómo ha mejorado. No sé a cuánto irá. Yo creo que va a menos de 30. 25 posiblemente, pero bien. ¿Peses? ¿87 peces? Creo que no se puede hacer esta cosa. El ataque rápido ha quitado un Growlithe. Eso. Pues sí, lo puede quitar perfectamente. Porque además el Growlithe es tipo Roca. No te dice si poco eficaz y tal, ¿verdad? El Growlithe ha perdido tipo Roca a fuego, ¿eh? Bueno, y le atrapas. Esto también es importante. No le atrapas. O sea, si le debilitas... Tómate un descanso. Pero aquí, para atrapar un Pokémon, puedes traparlo desde el menú. Desde el propio combate. No tienes que salir fuera y coger la Pokéball y lanzársela manualmente. Sino que habrá un... Pues desde el menú dentro del combate habrá un mochila. Pokéball. Lanzar. ¿Sabes? Ahí está. Guapísimo. Hay campamentos donde está el profesor. Guapísimo. Esto también está muy guapo. Esto no sé si es lo de Arceus. No tengo ni idea. No creo que lo hayan enseñado. No creo que sea así. Tiene que ser más que un segundo. No creo que sea en ruinas, la verdad. Tablón. Eso también es como raro. No sé. A lo mejor no son gimnasios, pero a lo mejor son como zonas donde peleas contra un boss. Porque lo de los bosses también es espectacular, ¿eh? No creo que sea la columna lanza eso, ¿eh? No creo que sea la columna lanza. La columna lanza está aquí. ¿Ves cómo está siempre súper lejos el monte? Tres. Siempre está como lejísimo. Tres. O sea, siempre. Uno. Bueno, y esto también es espectacular. Supongo que será rollo para planear. A los brindos de guay. Para planear, pues... Proncha abdominales. Está guapo, ¿eh? Muy guapo. Esto es escena, pero mira, otra vez. Siempre sale el monte de fondo. Siempre, tío. Mirad. El monte de fondo. O sea, siempre, 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 tío. El surf con la evolución del... No me sé el Pokémon. Me cago. Tres. Esto, la animación del caballo del stand-up este es brutal. Inicio. Doce. O sea, se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien. Y repito, el frame rate es bueno, ¿eh? Vale, que son... O sea, no es el juego. No es gameplay. En plan rollo, pues eso. Ok, ya está. Como que si te golpeo otra vez, la pantalla más oscura, así hasta que mueras, ¿no? Tómate un descanso. El crecimiento. 32. Vale, ahí está, míralo. Entras en combate rápido, parece. O sea, huyes del enemigo, haces la voltea y tal, pero si le tiras la pokeball ya, entras en combate. Estilo fuerte, golpea. Estilo rápido, golpea también. Le quita muy poco, pero golpea más rápido. ¿Veis? Esto es una superbola, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de pokeballs. Esto, guapo, ¿eh? 3, 2, 1. Inicio. Y aquí está los 6 pokeballs que tú tienes. El Gyarados, Ursari, Luxray, que parece que los has capturado y ya no son manos, ya no tienen las pupilas rojas. El Buizel, Bitfly y Buneari. 6 pokeballs, justo. El Growlithe. Lucario dando una hostia al árbol para que te dé bonguris para después craftear pokeballs. Detalles, ¿eh? Tentacruels. Tentacruels, chicos. Ojo. Tentacruels y Tentacruels. Y saltar. Ahí está. Esto no sé qué Pokémon es, la verdad. Ah, Goldax. Son Goldax. Goldax atacándote con hidrochorros y tú huyendo de los hidrochorros de los Goldax. Chicos, la polla, ¿eh? La puta polla, ¿eh? Pollaje. Otro boss, que es el Drapion. Otro boss, que es Garchomp. Ojo. Otro boss, que es Probopass. Carnivine, Magneton. Espera, espera, espera. Tranquilo, tranquilo. A ver. ¿Vale? ¿Vale? Drapion. ¿Cómo huyes de él? El Garchomp, haciéndote terremoto, ¿no? Para ver. Probopass. Carnivine. Pachirisu. ¿Y el chatot? Magneton con... ¿Qué Pokémon es este? No sé, Kibi. Mr. Mime. Machoke. Tangrow. Bueno, bueno, espérate, espérate. Es que me cago en Dios. Voy a ponerlo. La puta de oros. A ver. A ver. Vale. Lucario. Es que hay muchas imágenes ahí, ¿eh? Ahí está. Tentacruel, tal. Vale, los Golda, que saltas. Vale, mira, hace las vallas. Vale, para recolectar y luego craftar bonguris. Vale, Oshawot. Ahí está el Garchomp. Muy bien. Probopass con no se pas por ahí. De fondo, mira, hay no se pas ahí. Carnivine. Tómate un descanso. El siguiente. Chattot y Pachirisu. Siempre con el punto. Escalada de montaña. Es increíble. Siempre, siempre, siempre. Cada lado. Ahí, Pom. Ibi. Mr. Mai. Machoque. Gliscor y el gato gordo. Haz un tijera X. Tangrof y Magmortar. Mirad esto, tío. Buah. Buah, chaval. Buah. Es que impresionante, loco. Qué bonito, ¿eh? Tres. Siempre, siempre, siempre. Con el monte de fondo, siempre. Mira los Bronsor y Bronsong. Escalada de montaña. Con la cascada y el puente. Seis. Y el camino hacia allí. Cada lado. Abomasnow, Snorun, Glali. Hostia, es que va rápido, ¿eh? Mira aquí. Pip-lup, Sealeos. El otro es el barco abandonado ahí. Y la mierda esta. Snorlax durmiendo debajo. Mira, detalle de que está en la sombra. Bueno, no sé si está en la sombra, creo que sí. Los Bidoff, Manchlax, Snorlax. Estoy sudando. Sí, el árbol. Este árbol debe ser algo importante. Estoy sudando la gota gorda. Tómate un descanso. ¿Ese árbol debe ser algo importante? El siguiente. No sé qué coño puede ser, pero tiene pinta de ser algo importante. Toque al talón. Diez. Cada lado. Porque hay como luz. ¿Esa luz qué coño significa? No tenemos ni idea, pero ni idea. Y bueno, esto ya es parte de... Esto no es el juego. Esta es la portada. Que el Bidoff sale un poco mejor. Han movido un poquito al Bidoff, ¿vale? Porque pobrecillo, con el Bidoff y el Bidoff no salía. Tío, parecía Mike Quasolky. Inicio. 20. ¿Y el 28 de de enero? ¿No lo han retrasado una semana? Creo que sí, ¿no? Cada lado. ¿No será el 22? ¿O el 22 sale el Dark Souls este? Y el 28 el Pokémon Arceus. Es que no se le han retrasado una semana. Creo que no, ¿eh? Creo que no. Y ya está. Y ahora vamos a decir, porque aquí sigue nos cuenta un montón de cosas, ¿eh? Aquí hay más información todavía. Ay, yo se me he cansado. Ok, más novedades. Pokémon Legends Arceus. Ahí está. No es combina elementos de RPG y juegos de acción. Vale, este es el... Esto es muy importante, ¿eh? Esto hay que hacer un vídeo solamente de esto. Chicos, me sabe mal decirlo, pero es la realidad. Hay que hacer un vídeo solamente de esto. Porque hay muchas, muchas cositas aquí, ¿eh? Necesito este mapa en buena calidad. En 4K. Lo necesito, chicos, por favor. Esto es Andorra la Bella, chicos. Es muy bonito, ¿eh? Los Jerkos. Mira, qué bonito, tío. Esto es curioso porque es el Wissingalar, ¿eh? Literalmente es el Wissingalar. Es un detalle, ¿no? Un detalle a la industrialización un poco, porque es como... No sé. Esto es... Es que, chicos, se mueve bien, ¿eh? No sé, se mueve bastante bien. Villa Jubileo. Curioso también. Ahí está Villa Jubileo. La División Médica, la División de Seguridad y la División de Investigación. Los tres se encargan de investigar los Pokémon, ¿no? Tus compañeros del Equipo Galaxia. O sea, vamos a ser... Va a ser el Equipo Galaxia, ¿eh? O sea, vamos a ser del Equipo Galaxia, chicos. Este es el Profe. Estudia la Ecología de los Pokémon. Mira, Pikachu aquí. Para variar, ¿no? O sea que el Profeo Lavender... Lavender, ¿eh? Estuvo en... Estuvo en Tesella. Estuvo en Alola. Estuvo en Yoto. ¿A cuál quieres como compañero? Así es como lo eligen, ¿no? Y aquí está Selena, Capitana de la División de Investigación del Equipo Galaxia. Literalmente, es que es Helio. O sea, es Helio. O sea, que es buena. En verdad, es buena. Aunque tenga cara de mala, dice que... Aunque parezca que tenga mala hostia, al final es buena por ti, ¿no? Está bien. No tiene ni fijas como Helio. Luego está este comandante que es, literalmente, parece el Profesor Serval. O sea, de hecho, se llama Sorbus. O sea, quiere decir... Tiene pinta de ser el abuelo o el padre del Serval, ¿verdad? No sé. Me da la sensación, chicos. Es un líder, Renato, que se ha ganado la confianza sobre todos los miembros de la organización. Me molaría saber que la historia... Me encantaría, perdón, que la historia se desarrollara... En que poco a poco el equipo Galaxia va ganando en corrupción y se va haciendo malos. Porque al principio parece que son buenos, ¿sabes? Claro. Lleva a cabo de investigaciones. A ver, es como misiones, ¿no? La división de investigación se encarga de observar y capturar pocámonos para entender cómo viven. Esta es la idea fundamental para descubrir el nuevo objetivo de tu viaje. Y aquí dice, investiga los pocámonos de las zonas que estén a tu alcance. No, es una orden. Es una orden. No sé, ¿sabes? Y en el curso de tu aventura... Parece, guay. Entonces llegas aquí y te habla la vendor y te dice, no sé qué, y lo aceptas y ganas la misión, ¿no? Esto es lo de antes. El hut es bastante simplón. Me mola, la verdad. Mira, mira, aquí en los Pidoth van a ti en plan rollo amigable, ¿sabes? Eso mola. Estiramiento de cobra. Estos huyen y tendrás, supongo, que ir a lo mejor por aquí y agacharte para que no huyan de ti y tirar la pokeball y poder darle. Porque si no huyen y no puedes capturarle, ¿sabes? Es recomendable que te ocultes la hierba alta cuando te aproximes, ¿no? Eso es. Los Pokémon, por otro lado, debe tener que ser fuerte y agacharte. Y con los agresivos a lo mejor tienes que pelear, eso es. Hay truco de todo tipo para capturarlos a todos, eso es. Chicos, estoy viendo como que habláis mucho de los gráficos. Vamos a ver, amigos, vamos a ver. Pokémon nunca, nunca, pero nunca ha destacado por los gráficos. Tómate un descanso. No le pidáis a una desarrolladora ni a una franquicia que sean top gráficos cuando nunca lo han sido. Pokémon destaca en cualquier otra cosa, menos en gráficos. Tres, dos, uno. Que ahora me venga un fan de Pokémon y me diga que mal se ve no sé qué. Puedo decir, sí, se ve mal. Pero es que literalmente cuando jugo a Pokémon no estoy gustando. Juego con altos gráficos espectaculares, porque para eso me voy, por ejemplo, a The Last of Us 2. Es lo que hay, chicos, por favor. Vamos a ser claros. Ojalá mejoren los gráficos. Es que me da igual. Es que me da igual. Yo sé que cuando jugo al Pokémon no me voy a fijar en los gráficos. Me fijo en otras cosas, en el diseño artístico, en lo que quieras. Pero en los gráficos, ojalá se ve mejor, sí. Pero sé que es algo que no va a pasar. Y menos en un Nintendo Switch. Prefiero que se vea así, pero con un framerate estable, a que se vea mejor, pero que el framerate sea una putísima mierda. Tres, dos, uno. Tómate un descanso. Tres, dos, uno. En este juego es posible que un mismo Pokémon ataje varias veces seguidas. Cuidado, ¿eh? Lo cual dependerá de su velocidad y de los movimientos que emplee. Podrás elegir el estilo de combate. Eso es. Fuerte o rápido. ¿Lo ves? Aquí pone el fuerte y el Gastrogon se pone por encima del Lucario. Y si lo pone rápido, el Lucario se pone por encima del Gastrogon. En la prioridad. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Eso es. La música, por cierto, importante. Es muy importante la música que está escuchando. Es la música de la batalla. De la batalla de combate salvaje. Y es bastante típica y me gusta. ¿No sabré? Dos rutinas en un día. Sé que ustedes no lo van a saber. Pero yo sí. Es casi una hora de ejercicio. Guapo eso, ¿eh? No se han confirmado los Pokémon que hay. No tiene pinta de que vaya a haber muchos Pokémon, ¿eh? Porque a lo mejor habrá luego DLCs, perdón, como en Pokémon Snap, por ejemplo. Pero no tiene pinta de que vaya a haber una Pokédex muy grande. Yo diría que habría como muchos 200, va a ver, ¿eh? Me da la sensación. Para el resultado de tu trabajo de la profesora, información será añadida a la Pokédex. ¿Qué es eso? You can advance your research and fill in more information by doing things like catching Pokémon, seeing them use certain moves multiple times, and more. Seek out a...